Estoy alegre porque estás alegre Yo hace ya tiempo que no chijo Tener más tiempo y me prohibo Decir que no a mis amigos Porque es tan difícil vivir solo El wifi me saca de risco Y la pobreza me hace tonto Voy a comprar acciones de un barco No hay dinero del animal de la mamá Para ver el centro de Reamor Que te la comprará todo al bar mayor Serán los antes de Reamor y Afrinso Verán pedromos los domingos Voy con un petardo en el culo Se me solapa nuestro escurro Dormo solo y desnudo Porque no tengo tiempo para comprarme Un pijama como madre Mejor llevar el coño al aire Voy a comprar acciones de un barco de dinero Del alina y de la mamá Para hacer el centro de Reunión Y hacer las cosas de la suya Y hacer las cosas de la suya Al volvería Serán un ángel de pollo frito Serán pedromos los domingos La vieja escuela me enseñó El patriarcado a Tomás Osuro Y hacer el tiempo para pensar Cuanto las tierras dejen de funcionar Si es que esta ya está Si es que la tocamos todos los putos